¡Suscríbete al canal! En los controles se encuentra Fuanichan, que ya estaremos abriendo el Discord para quien también nos apoye comentando. Y como pueden ver a la configuración, hoy estaremos jugando juegos móviles. Hemos configurado todo para que sea visible y para que no digan que lo estamos simulando. Derechamente estamos capturando desde el celular. Estamos con el Moto G9 Plus. Y hoy estaremos jugando Monument Valley 2. Creo que se encuentra. Sí, ya se está conectando. Estamos también realizando algunas pruebitas de configuración porque cambiamos algunas cosillas. Estamos nos preparando para hacer más cositas relacionadas. Así que voy a esperar mientras se conecta la Fuanichan. A ver, a ver, ahora sí, Fuanichan. Creo que te escucho, pero no escucho en dónde está saliendo el audio acá. Estoy un poquito complicado porque... A ver, ala. Sí, te escucho. Pero creo que te escucho en la tele. Déjame revisar. La cosita de estar configurando en vivo. Veamos. Discord, Discord, Discord. Sí. Eso, por mientras. No, espera. Estoy... 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 Sí. ¿De acuerdo? Sí. 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 A ver Si para Si para que Ahora yo no estoy escuchando bien por acá Ah, pero me escuchas en la transmisión Ah, entonces yo no tengo Salida de audio Lo cual me parece Bastante raro Pero bueno, a ver Si es que logramos arreglar Estas cosillas A ver, habla Si, por alguna razón No está saliendo el audio por ella A ver No está saliendo el audio Bueno, en Discord no te estoy escuchando, creo que es un tema de la salchieta de acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí. A ver, a ver, a ver, así. A ver, Fanny, ¿se me puede sonar? Ahí sí, ya, por lo menos yo te puedo escuchar. A ver, a ver, sí, espera, que aquí tengo que hacer un pequeño cambio. Esperándil. A ver, ahora sí, Fanny. Esperándil, esperándil. Ahí sí. Ahora debería escucharse por la transmisión de aquí. ¿Sí? Ya, perfecto, ya. Lamentamos, chicos, esta pequeña demora. Ahora sí, partimos con este programa de Catando Juegos, que tal como lo estuve mencionando, estaremos dedicándonos por estas semanitas a jugar algunos juegos móviles, cortesía de Motorola Moto G9 Plus, que nos tocó justamente tenerlo para realizar probitas y también haciendo un apoyo a los chicos. De hecho, es bastante novedosa la oportunidad que nos dio Motorola Chile en este sentido, porque Moto G9 Plus es bastante poderoso en varios sentidos. Hemos estado escribiendo durante estos últimos meses sobre las capacidades que tiene el smartphone y tiene, sobre todo, una batería bastante potente. Así que, dentro de lo que pudimos hablar con Motorola, quizás en algún momento nos íbamos a quedar cortos de artículos y qué mejor que aprovechar de mostrarles a ustedes en vivo cómo les sacamos el máximo provecho y con qué, con videojuegos. Así que, como bien dices Snow, todos los viernes cambiamos, al menos por estos meses, a menos que salga un lanzamiento y tengamos que acomodarnos a otro día de la semana, aparte, porque los viernes ya quedan fijos aquí en el Twitch de PowerCL, concatando juegos de móviles. Inclusivo, decía, por supuesto, de Motorola Chile. Sí, y bueno, también este va a ser un pequeño piloto para este experimento móvil que estamos realizando, debido a que hoy día nos llegaron las cositas para poder realizar la conexión de audio, que eran las cosas que nos tenían bastante preocupados. Así que vamos a ir probando cómo resulta. También agradecemos el feedback que nos vayan entregando, chicos. Vamos a partir jugando Monument Valley. Vamos a intentar verse que en una hora, porque los juegos móviles de por sí no creo que queramos destinarle más tiempo. Más que nada para darle unas pinceladas respecto de los juegos. Y vamos a partir aquí con Monument Valley. Ahí nos avisan, chicos, cómo se está viendo y escuchando. Y la gracia es que, aparte de estar mostrándoles el celular y todo, puedan ver también las interacciones que voy realizando. Justamente hay parte de esta intro. A mí me gusta bastante el logo cómo se presenta. Voy a compartir aquí pantallita con Juan y para que también vaya viendo. La idea de estar jugando móviles no es solamente ir probando títulos, sino que ir capturándolos derechamente del smartphone, sino que es que nos vean de cuál smartphone lo estamos haciendo. Nosotros tenemos smartphones propios, pero haciendo como el paralel con Motorola. Hola, pero la idea es que ustedes mismos vean cómo tiene buen aguante en temas de gráfico, en temas de batería. Con Moto G9 Plus. Sí, así es. Vamos a estar enseñándoles en realidad las características del celular a través de los juegos. Hay algunos juegos que nos corren súper bien, porque tuvimos que utilizar un programa específico para poder realizar las capturas. Sé que hay algunas instalaciones con USB, pero no hemos podido probar. Esperamos a futuro ir también analizando estas opciones. Pero hay otros jueguitos que, derechamente, no los puede por un tema de que tenemos que tener una configuración más cotota con el Wi-Fi y demás. Sí, sí, por lo tanto no se ve tan fluido. Así que vamos a ir probando estos jueguitos que se pueden compartir sin problemas, en el sentido de que se ve más fluido. Igual vamos a estar probando algunos títulos que vayan lanzando. Estamos esperando bastante el título de League of Legends. Esperamos que podamos ir compartiéndolo. Sí, y de hecho va a ser bastante purrístico el contenido que estaremos generando durante esta semana. Ya que no solamente vamos a los títulos más esperados, sino que como siempre potenciando muchísimo lo que es contenido indie independiente. Bueno, acá hay unos detalles, por ejemplo, que creo que en temas de configuración los vas a tener que ir viendo, ya que hablando de piloto, porque yo lo que veo a través de la transmisión es que sí, estás interactuando con el Moto G9+, pero es tan brillante en la escena, ya que lo que pueden ver al costado derecho es justamente un fondo blanco y la acción. Ah, sí, sí. Pero no ven como el camino. Claro, es que el tema es que en la mesa la tenemos un poquito oscura. Entonces eso lo tenemos que arreglar con un poquito de iluminación. Vamos a estar trabajando en ello. Aunque opción B puede también ser relacionado con el brillo de la pantalla. Es que ya lo tengo el brillo mínimo. Por eso. Ah, buen detalle. Esos detallitos también hay que ir los comentando. Sí. Todo es directamente desde el celular, chicos. Así que, obviamente, si quieren verlo con la resolución correspondiente, está todo al extremo derecho de la pantalla. Sí. Por lo mismo, para que puedan ir viendo cómo se debería estar viendo el título. Sí. El título. Este jueguito es bastante relajante en los que tuvieron la oportunidad de jugar el Monument Valley 1, que se encuentra gratuito. Se dieron cuenta de que esto es un plataforma puzzle bastante relajante y didáctico. Por lo mismo, ¿tú cliqueas? Realmente amante de los puzzles, así que no te será tan complicado ir avanzando durante la transmisión. Claro. Y ahí ya resolvimos esta parte del puzzle. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Si bien no está más decir, advertimos que posiblemente en alguna transmisión, quizá no sea ahora, sino que futuro, aparezcan unas patitas. Sí. Es que tenemos dos gatas, una que tiene ya tres años y una que cumplió cuatro meses. Así que cualquiera de las dos va a estar como haciendo nuestro inspector, viendo si está todo en orden. Claro. Y posiblemente se cruce, pero es la ternura plus dentro de la transmisión. Bueno, si podemos apreciar en pantalla al costado izquierdo, justamente es lo que está jugando Snow. Y ahora que la escena es más oscura, podemos ver pequeños detalles que capturamos desde la webcam. Claro. Pero si quieren ver el contenido ya de mucha mejor calidad, se concentran al costado derecho. Sí, ahí pueden ver cómo se está viendo en la pantalla de por sí y el otro es como lo estamos viendo nosotros. Oficialmente esta es nuestra primera transmisión con juegos de móviles y también presentado de esta manera. Así que cualquier detallito técnico o visual obviamente siempre se irá mejorando en el camino. Pero esperamos también el feedback de ustedes en los comentarios, sea aquí en vivo a través de Twitch o en diferido a través de YouTube, ya que tenemos como un intervalo aproximado de 24 horas aproximadamente. Sí. Un poquito más, un poquito menos. Si no, como lo vamos a estar realizando el día viernes, va a estar disponible o el sábado o el domingo. Así es. Así que ya lo saben, estamos actualizando lo que es la portada de informativos en Twitch, ya que teníamos los antiguos horarios y tenemos nuevo contenido también. Antes hacíamos catando juegos los días martes y jueves. Ahora que están un poco tranquilos los lanzamientos para consolas, damos énfasis derechamente a lo que es móviles. Y en caso que próximamente tengamos la posibilidad de hacer un streaming de videojuegos en otra plataforma, lo más posible es que sea un día miércoles o el fin de semana para poder ir intercalando contenido y tomar las pausas de rigor también. Claro. Ya hemos completado el segundo capítulo y ahora vamos al tercer capítulo. El primer capítulo es meramente una intro, así que por eso fue cortito. Y el segundo para entender un poquito las mecánicas. como se dan cuenta por una parte hay que estar cliqueando sobre el camino para que justamente nuestros personajes se muevan. En este caso está Robo y su hija. Y aparte hay piezas que se pueden mover y desplazar. De la cual nosotros podemos tomar y posicionarlo a donde más nos acomoda para realizar para poder seguir avanzando y poder resolver el puzzle. ¿Dónde está el factor quizás para algunos estresante o no? De ir avanzando con tiempo. No, no, no. Relajante en ese sentido. Marte las pausas necesarias para comprender el mapa y cómo seguir avanzando. Claro. La gracia es justamente absorber el puzzle llegando hacia las puertas para que pueda seguir progresando. Pero también ocurren situaciones en las cuales no puede seguir avanzando porque suceden cosas. Hola, que tal. no sé para votar nuestra hija. Qué interesante. Y caótico a la vez siendo que la estética es súper simple. Pero sí también te muestra un poquito la gracia del juego que aparte de tener el plano normal también te puedes mover en otros planos. Y ahí se vuelven a juntar. Ahora sí, seguimos. Gracias a todos quienes pasen por la transmisión y aprovechen de dejarnos en los comentarios si han tenido la posibilidad de jugar este título. ¿Tú no habías tenido la oportunidad de jugar el 1? Sí, el 1. Estás jugando el 2. Sí. y aquí y aquí y aquí se reconstruyó el 2. y aquí se reconstruyó donde podemos ir donde podemos ir marcando el fin y aparte tiene la particularidad de que aquí puedes hacer patrones para finalizar. Entonces un tipo de patrón de este tipo. vamos a hacer puntitos es como muy dibujo jugar mucho al dibujo de copo de nieve el mandala una referencia en cuanto a títulos similares que hayas podido jugar no necesariamente en un smartphone. Mira, el más similar que recuerdo inmediato que también lo estuvimos mencionando ante la más pauta es el FES. un juego que salió más o menos entre el 2010 y el 2012 bastante popular y que tiene este juego de perspectiva 2D con 3D. ¿Y el minimalismo? Sí, me gusta cuando son un poco más minimalistas en cuanto a su su contenido. Pero que no le quita que sean dinámicos y que cuenten historias. A estas alturas ya se comprende que dentro de la jugabilidad no solamente juegas con los personajes sino que tienes que estar en todo momento juntos Claro Es como el atractivo extra por lo general siempre es un personaje el que va resolviendo los puzzles y avanzando y aparte que juega mucho con el tema de las perspectivas Sí, no se quedan solo un plano Claro y que aparte como tienes el hecho de que puedes ir rotando también las piezas se van cruzando en una de las perspectivas y eso puedes aprovechar para seguir avanzando Bueno, una particularidad que pasamos de largo es el idioma se encuentra en español y desde el inicio que lo estás jugando en español Claro No necesariamente estaremos viendo títulos en español ahí depende de se me estiró la gatita y me pausó No, no quizás dependa derechamente si se encuentra regionalmente con el idioma de rigor a veces está la opción de elegir el idioma como también el que viene ya por defecto y no se hace tan complicado jugabilidad por si se entiende las mecánicas Claro todo dependerá también del resto del contenido que estemos viendo los próximos viernes aquí en Catando Juegos Igual el juego te muestra que tampoco así bien están juntos no están tan juntos tienen que ir resolviéndolo por separado el puzzle por eso que es tan importante claro atento a donde estás en parte te lo comentaba porque ya ves el plus que sean dos personajes por ende tienes que ir resumiendo plus en puntos paralelos claro o extremos opuestos y siempre deben encontrarse sí un de estos que debes hacer una doble activación para justamente lo que vemos en pantalla así que es interesante no hay tantos títulos que jueguen con un doble personaje sí no son tan comunes y eso es lo que me gusta de este título de por sí como hay una secuela tiene bastante esta interacción pero el hecho de que le agreguen a otro personaje hace que se sienta fresco los puzzles conozco si hay una tercera parte y si serían tan ambiciosos como para ser un tercer personaje no sé pero sí sé que hay un 3 sí pero no sé si está disponible en Android todavía creo que está disponible solamente en Apple detallé no menor a resaltar en todo caso porque todos los dispositivos Motorola vienen con sistema Android si le llama la atención este título lo pueden buscar está gratis siempre vamos a estar saltando ese otro detalle el bolsillo siempre agradecerá títulos gratuitos para que puedan disfrutar o al menos que tengan la nada de publicidad porque es bastante molesto ¿se entiende? desde del otro lado el desarrollador tiene que tener algún tipo de ingreso todo depende también del tipo de título cuestión claro y esto está completado el capital e hice una ruedita yeah completado capítulo un detalle que se ve bueno ya no se ve es que te sale la opción de sacar una fotito si la escena si eso es durante o ya cuando completas el nivel cuando completas el nivel tiene la opción de realizar la captura interesante y creo que ahí se puede compartir el patrón que creaste oh y ahora el capítulo 5 es el archipiélago es que la niña debe encontrar su propio camino chan 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 a ver es la niña que dirige que bien ah muestra una interacción un poco más allá los niveles no son extensos tampoco son bastante cortitos claro creo que tengo que ir por acá ahí vamos a activar el switch utiliza colores pastel si no son colores tan brillantes ni tampoco son tan sombríos fríos es término medio si es término medio depende de las escenas exacto que por ejemplo ya tenemos un poco más nocturno bueno aprovecho de comentarme algunas características del smartphone con respecto a la jugabilidad me refiero a en este rato que has estado jugando lo que llamamos igual no tanto pero es un juego el cual se calienta el smartphone o no pide tanto como para para que sobre trabaje de más no no para nada lo puedo jugar solamente cómodo a pesar de que lo estoy jugando apoyado son detallitos que también vamos a ir viendo siempre si bien la idea es en estas transmisiones poder sacar el jugo al smartphone la idea es que también la experiencia si es que decides más adelante adquirir uno futuro que sea una experiencia con estos títulos que no no sentir quizás el celular no se la puede porque hay juegos que piden demasiado y no está tan pensado para dichos modelos si bien igual nosotros haremos las pruebas de rigor internas para ir proponiendo lo mejor y sea tanto agradable al tacto como también en experiencia de juego de por sí muchos de los títulos que hemos jugado si no casi todos nos han dado problemas de desempeño lo que sí es que para intentar transmitir puede que tengamos algunos problemas por el hecho que estoy utilizando un software de tercero para poder realizar la el compartir pantalla la captura claro la captura sí entonces en ese sentido posiblemente tengamos algún problema con algunos de los títulos no pero por lo mismo igual antes de pasar rabias entre comillas estaremos haciendo las pruebas de antemano para justamente prevenir y no no tener una mala experiencia entre medio de la transmisión por ejemplo que se caiga el juego claro o que absorba mucha batería y tenga que estar el smartphone conectado para mantenerse activo este moto 109 plus si ven que hay un cable es solo el de el de audio porque tú no lo tienes conectado a la carga de usb no 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 lo tengo conectado posiblemente para la próxima quizás lo tenga conectado por el tema todo depende todo depende por el tema de conectividad para que no haya problemas pero más allá de eso por batería me anda súper bien yo juego por horas sobre todo los fines de semana que me dedico más a descansar y por lo menos lo cargo una sola vez yo sé que juego por lo menos 12 horas en el celular y estoy revisando contenido y demás algunos títulos son los que me toman más pero más allá de eso tengo que cargarlo una vez al día y ya si es que el juego es demasiado demasiado demandante de gráfica dos veces pero son tan puntuales que no es que te te reste experiencia sino que es de todas maneras aditivo el uso claro adictivo mejor dicho bueno chicos si quieren saber más de este smartphone como también sacar el máximo provecho con aplicaciones o con temas de salud que es bastante importante con Snow hemos estado haciendo artículos en pago.cl que hablan sobre las principales características de este celular aplicaciones para diversos usos por ejemplo dentro de los últimos artículos que tenemos de Motorola Snow estuvo hablando sobre la configuración para que no tengas un cansancio visual recomendaciones de aplicaciones para leer manga por mi parte estuve informando sobre aplicaciones que te puedan ayudar a organizarte en tiempos en metas y en proyecciones que quieras hacerte tanto con tareas pequeñas como ambiciosamente a nivel anual y en este caso resaltando eso porque hay otras más por ahí son tres en otros top hacemos top 5 top 10 dependiendo y elegí unas que son visualmente muy muy adorables bueno tiene que ver con temas de conejitos pero tiene que ver con temas de paltas pero y el tema del pomodoro justamente como para ir planteándote hacer pequeñas tareas con tiempos y que te canse todo dentro del día que no quedes corto de tiempo y que tengas reitero tiempo no solo laboral sino que también personal que es sagrado así que una buena manera de aprovechar un smartphone sean temas de organizarte en temas de ocio y en temas de también cuidar tu salud lo estamos potenciando con moto g9 plus bueno y vemos que va partiendo presentar luego ya puede ir solo bueno desde ya aprovechamos de invitarlos a ver el contenido que tenemos a través de youtube con catando juegos tenemos títulos de varias plataformas por si quieren conocer también que otros juegos aparte de smartphone estamos revisando pero al menos por este mes de febrero marzo y lo que nos quede de abril estaremos enfocándonos los días viernes fijo así que para que se haga un tiempecito si es que quieren conocer juegos con android y gratuitos y que que dentro de los tiempos que dispongan también para poder disfrutar de ello sea un buen pasatiempo aquí se aprovecha el ingenio en otros pueden ser de estrategia de peleas rítmico queremos hacerlo bastante variado en ese sentido como algunos esports que son ya bastante emblemáticos así que vamos a estar probando de todo un poco y por supuesto si tienes algún título que nos quieras recomendar para que estemos jugándolo aquí en catando juegos bienvenido nos puedes mandar un mensaje a nuestras redes sociales recuerdan que tenemos facebook instagram twitter aparte de estarnos viendo en vivo a través de twitch como también en diferido en youtube nos encuentran como pago a punto cl nos pueden mandar un mensajito con su sugerencia y nosotros obviamente que nos ponemos a buscar el título descargarlo y tenerlo para el próximo capítulo ya disponible y jugando sí la idea es que si le interesa a alguno tengamos la oportunidad de probarlo y así también pueden ver cómo funciona con el celular bueno y recalcar también que en esta dinámica de hacer streaming de juegos para móviles aparecerán nuestras manitos bastante seguido justamente tenemos que estar resaltando al smartphone pero también nuestra interacción con él sí para que no digan que estamos emulando no es captura en directo no más exacto porque perfectamente pudiese ser lo otro pero la idea es mostrar que estamos de verdad con el celular y no hacer una captura de la pantalla sola y no se entienda bien sino que mostrar el paralelo y la nada de intermitencia que hay y cómo realmente se se disfruta y ahí y ahí vamos por acá entonces y salir por allá seguimos avanzando y ahí si quieres dar algún spoiler del próximo título a jugar o intercalo de de quién va a ser el stream la próxima semana en realidad no sé como estamos haciendo todavía el piloto de pruebas nos hemos fijado bien en el tema del contenido la calendarización solamente estuvimos probándose que funcionaba bien realizar el streaming y hasta ahora veo que está todo bien vamos a estar igual revisando algunos detallitos con la iluminación de hecho también nos apañó la conectividad así que en ese sentido estamos como bastante relajaditos y nos tranquiliza saberse que está saliendo todo bien es que como bien te decías hay tantos tantas opciones en cuanto a jugabilidad que podemos aprovechar en este segmento para móviles que sería igual interesante ir intercalando tanto quien hace el stream porque por supuesto que también voy a participar que verán mis manitos como también Snow ir proponiendo títulos claro vamos a estar revisando el catálogo ahí obviamente si tienen alguna recomendación nos dicen a través de twitch o también a través de youtube lo vamos a estar leyendo durante la semanita posiblemente levantemos una encuesta que ahí podamos ir levantando las propuestas sí de por sí dejar algunos títulos que ya estemos como echándole el ojo porque para que en futuro vayan sí o sí como también dejarles la opción libre que ustedes también si ninguno de los que pusimos en el listado les interesa propongan uno y nosotros también poderlo probar aquí en la transmisión claro vamos por aquí entonces dónde va a decir lo que bien en este título en cuestión la la estética es fantástica siento que hay una mezcla entre edificación medieval los castillos y la que es más de de Asia sí hay que juega mucho con temática de 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 sí no creo que se escuche pero nosotros escuchamos en el vecino selectivo la bocina la alarma la alarma la alarma de la bocina claro ahí sí perfecto bueno sí o sí tú tienes una interacción doble por lo menos en algunos de los de los mundos sí en otros no tanto lo que voy es que necesitas tener una interacción extra para poder moverte o activar cosas ah claro que antes hacía la niña que te acompañaba la pequeña caperucita ahora son elementos del escenario que te ayudan a activar y a movilizar sí conozco cuántas horas puedas estar avanzando entre los puzzles pero no son tantas no es tanto tiempo comparando lo que es un juego de consola o de pc estás en estos que son justamente de puzzles que tome más tiempo porque tienes que deducir la manera correcta de seguir avanzando en ellos claro hay algunos que quizás te tomen más tiempo hasta saber bien qué combinación es la que te permite seguir avanzando por lo mismo a mí me gusta bastante este tipo de juegos como que me fomenta más la relajación al estar concentrado claro porque también hay puzzles mucho más agresivos en ese sentido que tienes que pasar una escena si no si no el enemigo o la misma escena un fábula contra ti de esta al moverte entre pasadizos pisos estructuras es totalmente distinta la manera en que estás avanzando claro a qué me refiero por ejemplo hay puzzles donde o más bien se le cataloga como puzzles porque también son plataformeros si tienes una interacción con los enemigos del nivel o si es más agresivo el juego inclusive con qué psicodélico el ingreso el ingreso a la escena o también el mismo el mismo nivel va atacando o te ataca con elementos o te va quitando espacio para avanzar eso sí es un puzzle mucho más agresivo y de interacción rápida este relajado aparte que puede estar viendo justamente la estética en cada nivel son todos distintos cómo puedes moverlos también es interesante claro tienes que un poco imaginarte cómo mover bien las piezas claro porque primero es cómo se ve y de ahí empezar a ver qué tanto puedes mover moverte y el escenario claro también hay patrones de comportamiento que debe seguir algunos para poder seguir moviéndote te vi una especie de doble de ti pero una puerta sigue parecida no solamente son visuales sino que son efectos ópticos sí no me acuerdo cómo se llama el efecto el término que tú creas una realidad visual pero porque porque tienes tu cabeza mecanizada así no te das cuenta a medida que vas avanzando que es realmente antigravedad con profundidades que no no razonas en tu día a día eso se vuelve más interesante claro no vayas a caminar por las paredes de lado viendo una profundidad que no parece ser genial curva la larga que conecta con qué aquí es la primera vez que te veo ya pegado en el avance sí que quiera detalle que no te consulte esos puntos y ondas blancas son el touch de tu dedo en la pantalla sí donde le hago clic para que para visualizarse bien claro que el personaje no avanza de por sí solo y tiene como el comando flechita para arriba flechitas para los costados y abajo ah ahí estaba y ahora sí ese fue interesante aquí se puede ver más el pasado de horror aunque estaba bastante resolviendo el público y después partió en su viaje o sea la hija tuvo que pasar por lo mismo ya sea la única manera de salir de ahí más como un viaje introspectivo no sé si catalogarlo poligonal en cuanto a estructura de algunos elementos por ejemplo lo que vemos en la vegetación es la típica forma que conocemos como árboles no juega más con la geometría una estrellita no se han ido pasando la hora ya volando oye sí este título te absorbe sí justamente el hecho de que los puzzles sean tan entretenidos también me agrada bastante que no tenga publicidad factor súper importante para quienes desean jugar derechamente el título creo que hay una versión disponible con publicidad y otra no por un tiempo estuvo disponible de forma gratuita la versión o sea ahí aproveché creo que también está disponible sin con publicidad pero que también está gratuita y que creo que al terminar la escena se agrega un poco de publicidad ah ok por ahí va lo invasiona entre medio de sacando la lógica para poder salir de ahí claro esto también que mezcla lo que es el cubo rubik sí cierta medida me agradó muchísimo el minimalismo y las tonalidades duales que tiene son 100% planas sino que tienen como ahí vemos de hecho que está cambiando los colores de la escenografía sí así que ese es otro plus más quizás demuestra que está de día y de noche colores fríos, colores cálidos pero son tonalidades relajantes también son brillantes que te cansa la vista también un buen plus del título un juego muy brillante en ese sentido que claro de todas maneras está gran esos títulos con colores bastante vivos entre allá en ti está haciendo la configuración para el descanso visual claro configuración en el smartphone me refiero son los buenos que ha salido en varios modelos todo en motorola como también en otras marcas tener la posibilidad de poder obtener un descanso visual pero seguir disfrutando o trabajando dependiendo del uso que le des el smartphone en cuestión cuando hay un trozo aplicativo ahí recién me percaté La estructura En la cual tú interactuas Como segunda parte Podríamos decir que tiene vida propia Sí Porque tiene un ojito En el cual pestañeas Cierra, lo abre Derechamente pestañeas Como si fuese carita de pez Sí, tiene como carita de pez No, ¿qué te parece que lo dejemos hasta aquí por hoy? Deja terminar el capítulo Y lo terminamos Y quedaba la nada Estamos planificándonos justamente Tener un tiempo fijo Sí o sí Entonces con consolas Expandíamos a dos horas Dos horas y media y más Pero muchos juegos de smartphone Son escenas cortas Bueno, es que son bastante Son repetitivas Bueno, va a depender siempre del juego en realidad Pero hacer suficiente avance Para mostrar jugabilidad Mostrar los comportamientos Interacciones con el smartphone Y si les interesa el juego Y si les interesa el juego Por supuesto Dejarlos enganchadísimos A poderlo disfrutar Claro Justamente es la idea Que si tienen el título O si le tienen hecho un vistazo Que nos pueden ir comentando Si quedaron interesados Si quedaron enganchados Si tienen algunos problemas Para intentar resolver los puzzles Es que justamente son unos puntos Que me encanta dedicar a ellos Muchos puzzles que no los sé resolver Y por eso quedan muy intrigados Y va vendiendo los juegos también Hay puzzles que resultan bastante complejos Y otros que resultan finalmente simples Y más allá de eso Esperamos que este formato Que estamos inaugurando con móviles Sea de su agrado Justamente la idea es Ir probando los jueguitos Que encontremos O en Google Play O derechamente Hay alguno que hayamos quedado enganchado Y podamos irlo mostrando Y aparte de eso Ir viendo futuros lanzamientos Porque se vienen varios jueguitos Este año para móviles Si, también Si bien hemos dado siempre Datitos de Juegos en varias plataformas Como también en móviles Y datos de tecnología en general No hemos podido dar tantos énfasis En cuanto a lanzamientos Betas O Para dejar en tu Lista de deseos Podríamos decir Tu wish list En cuanto a móviles Las otras plataformas Claro que sí Siempre le informamos Así que también es un Un desafío para nosotros Poderlos mantener al tanto Y que puedan también Estar a la par Conociendo los nuevos lanzamientos Que es lo que se viene Y disfrutarlo desde el día cero O sea, desde el día uno El cero es como No, todavía no Desde el día menos uno Claro Ja 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 Bueno, nos vamos al outro Entonces Aprovechamos ahí De hacer el cierre correspondiente Y ahora sí Muchas gracias por vernos En esta edición de Catando Juegos Recuerden que debido a que Vamos a estar apoyando Los jueguitos móviles Y salvo que salga Alguna cosilla por ahí Que sea bastante interesante De revisar Estaremos realizando la actividad Los días viernes A contar de las nueve De la noche Cualquier otro Cambio que hagamos Lo vamos a estar Anunciando Es un lanzamiento De videojuegos No relacionado con móviles Va a ser en un día Intercalado Que no tope Con Con El resto de la programación Que tenemos en Twitch Claro Y recuerden que estamos Realizando Dos revit Bueno, estoy realizando Dos revit Dos días lunes A las ocho y media De la noche Con Obviamente Nuestros queridos Dos reviters Max Metaru Y Tenecan Quienes nos acompañan Durante la transmisión Y que obviamente Vamos comentando Y hablando Sobre videojuegos Y su música Ahí estamos Enfocándonos En diversos contenidos Vamos también A estar A futuro Realizando Algunas entrevistas A algunos artistas Así que Hay Contento chicos Estamos en conversación No podemos Anunciar Nada Al respecto Hasta Tarte filmo Pero Se viene Bastante Interesante Y queremos Ir creciendo De a poco Con el programa Y apaña a los chicos Desde el chat Así que Como siempre Bienvenidos A toda la programación Que hacemos Con mucho cariño Para ustedes Esperamos que les guste También Y cualquier feedback Que nos quieran dar Nosotros somos Más que materia Dispuesta Para ir mejorando Cada día Recuerden que los capítulos Estarán disponibles Dentro de las siguientes 48 horas En youtube Y por lo mismo Pueden revisar Tanto este capítulo Como lo que hemos realizado Durante este añito Y lo del año pasado Nos pueden encontrar En youtube Como Pauacl Y también En twitch Como Pauacl En facebook E instagram Nos pueden ubicar Como Pauacl En twitter También nos pueden encontrar Pauacl Como también Les he estado informando Durante este capítulo Tenemos el portal De Pauacl Donde informamos De noticias Reseñas Entrevistas Críticas Actualidad También Pero Bastante relacionado A lo que es Videojuegos Panoramas Tecnologías Cines Series Animación Japonesa Así que Más que Invitadísimos A que se den Una vueltecita Siempre tenemos Contenido diario De todo tipo Para que disfruten Y por supuesto También de Juegos de mesa Así que Atentos ahí Porque No solamente Informamos Sobre juegos de mesa Sino que también Estamos preparándonos Con todo Para la segunda temporada De Cartas y dragones Así que Atentos Si Ahí vamos a estar Anunciando Cuando lo vamos a estar Realizando Y los formatos Que vamos a estar Utilizando Es muy posible Que hagamos Sesiones Virtuales Y aparte De estar Probando Jueguitos De mesa Físicos Vamos a estar Probando Algunos Software Relacionados Así que Eso es dentro De lo que Podemos estar Spoileando Todavía estamos Trabajando En ello Trabajando Y además de eso Vamos a estar Anunciando Los días Que vamos a estar Realizando El programa Próximamente Así que ahí Obviamente Estén atentos En nuestras redes De nuevo Agradecemos Que nos Hayan Visto Recuerden que también Torrebit Aprovechando Se encuentra En formato Podcast Lo pueden encontrar En Spotify En Google Podcast Y en iTunes Ahí nos pueden buscar Como Torrebit Y además de eso Recuerden pasar Este 14 de febrero Sé que es posible Con sus amistades Y sus Muy mejores amistades Con sus calcetines San calcetín Por supuesto Bueno chicos Ya tenemos que Cierre Sí Aquí tengo a Majo Que me llora Así que Soy Snow Me acompaño Juan y Chan Y nos estamos Viendo en la próxima Transmisión De Catando Fuegos Chau chau Bye 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 bye